Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video 1, 2, 3, 4 ¡Aaah! 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 Voy a cantarle los versos de este corrido esperado De una carrera jugada en el tastel mexicano Entre dos yeguas muy finas que ahí se habían citado El año 98, el mes de enero corría La reina siendo campeona, un compromiso cumplía De jugarle la revancha a la famosa Lupita Ya está pisado el terreno y las puertas bien probadas No más faltaba el volano que se juega por la vara Ya están listos los dueños para ver quién lo ganaba El señor Carlos García fue el que en el viento gritó Y para su buena suerte el volador lo ganó Pero en señal de respeto la vara se la dejó Cuando se abrieron las puertas la Lupita bien brincó Pero a mitad del terreno la reina la superó Tragándose la Lupita el polvo que le aventó Y aquí terminan los versos de este bonito corrido Al maínate de la reina su patrón le dice el indio Y el kinete es un chamaco que le apodan el charrito